Federación chilena busca deshacerse de Ricardo Gareca tras malos resultados. Complot contra Ricardo Gareca para provocar su salida de la selección chilena. Así iniciamos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Empezamos mis cracks peloteros. El entrenador argentino es objeto de múltiples críticas y su continuidad al mando de La Roja se ha puesto en duda debido a sus decisiones en las convocatorias y los resultados deportivos Ricardo Gareca atraviesa un escenario complejo al mando de la selección chilena. En lo deportivo los resultados no han sido favorables como lo refleja la posición de La Roja en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, pero ahora el entrenador argentino debe hacer frente a cuestionamientos que trascienden el ámbito futbolístico. Lidiar con las críticas puede resultar agotador para el Tigre, más aún cuando provienen no solo de la prensa sino también de leyendas del fútbol chileno. Las voces disidentes apuntan a los magros resultados bajo su batuta. Chile, ausente en las últimas dos copas del mundo, no logra encarrilar su andar en las presentes eliminatorias. La Roja se sitúa en la penúltima posición, un panorama que alimenta las críticas hacia Gareca. Uno de los que han tomado postura en contra del exseleccionador de Perú ha sido Arturo Vidal y no ha sido tema de un día. El volante de Colo Colo, que no ha sido llamado por el flaco en ninguna oportunidad, ha salido al frente en diversas ocasiones. Gareca ya sabe lo que es estar bajo la tormenta. Le pasó en la bicolor cuando los resultados no se daban y la posibilidad de clasificar a un mundial era muy remota, por lo que a las declaraciones de los medios, Vidal y compañía podría plantarle cara. Federación de Chile le debe dos sueldos a Ricardo Gareca. Sin embargo, en las últimas horas se conoció un nuevo problema aún más engorroso para el DT de 66 años. De acuerdo a la información del periodista Peter Arevalo, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, no ha cumplido con el pago de su salario. La ANFP tiene serios problemas económicos, muy pero muy serios. Ricardo Gareca pasó del paraíso que significaba estar en la selección de Perú a una federación que no ha podido cumplir con su segundo mes de salario acumulado, contó el comunicador en su programa de YouTube. Complot de Federación de Chile con Arturo Vidal en contra de Gareca. Eso no es todo. Según el popular Mr. Pitt, la Federación de Chile creó una estrategia para provocar la salida del tigre y evitar desembolsar todo el sueldo del seleccionador. El mediocampista Arturo Vidal formaría parte de este complot. La Federación de Chile no ha podido cumplirle el segundo mes acumulado al comando técnico de Gareca. Eso sumado a los pésimos resultados traen como consecuencia que la ANFP le haya dicho a Arturo Vidal que dispare. Complementó. Caso similar en Uruguay con Luis Suárez y Marcelo Bielsa. Por otro lado, Peter Arevalo señaló que la situación de Ricardo Gareca es muy parecida a la que vive Marcelo Bielsa en Uruguay, próximo rival de Perú. Como se sabe, el loco es uno de los técnicos mejores pagados de las eliminatorias sudamericanas 2026. Recientemente, Luis Suárez, capitán histórico de la Celeste, salió al frente y destapó todos los malos tratos por parte del técnico argentino hacia los jugadores en la interna. Estas palabras fueron respaldadas por muchos futbolistas charruas. Sigue, no me dejará mentir. Dije, rarísimo. Algún respaldo debe haber. Y sí hay respaldo. Y sí hay respaldo. La Asociación Uruguaya de Fútbol y la Asociación Nacional de Chile. Asociación Nacional de... Asociación Nacional... Asociación Nacional... De Fútbol Profesional de Chile. La ANFP. La ANFP. Tienen serios problemas económicos. Muy, pero muy serios. Ricardo Gareca pasó del paraíso que significaba estar en la Selección Nacional a pasar a una federación que hoy no tiene o no ha podido todavía cumplir con su segundo mes de salario acumulado. Ojo. Ojo. Ojo, adiós. Les es... Las... El fútbol en Chile o la federación, las asociaciones... Se me... Se me traspapela todo en la cabeza. No han podido todavía cumplirle el segundo mes acumulado al cuerpo técnico de Ricardo Gareca. Eso, sumado a los pésimos resultados, trae como consecuencia de que a Arturo Vidal... Pásame la silla, por favor. Esa silla, sí. ¿Rueda o no rueda? Yo creo que no rueda. Yo, que la Asociación Nacional de Fútbol, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ¿Ah? Arturo Vidal le ha dicho... Dispárate. Está medio... ¿Cuándo fue la última? La nómina. También está algo molesto, quizá, interpretación nuestra. Él podrá decir que no. Pero... Yo... Creo que el foco principal que tiene hoy él es la selección. No tengo dudas de eso. Sí, puede ser lo que yo quiero. La experiencia que tiene. Ahora, cuando... Sí, está bien. Cuando se meten temas, quizás, que generan este tipo de debate, discusión contra el medio, yo siento que es desgastarse... Sí, al peo, digámoslo. Al peo, bien coloquial, desgastarse... En términos de liga. Al cuete, puede ser. Al bien coloquial, es desgastarse porque al final lo que nosotros, o lo que a nosotros nos interesa, y me imagino que a él también, me imagino, no, tengo seguridad, es que él quiere que a la selección le vaya bien, nosotros también queremos que a la selección le vaya bien, porque nosotros somos quienes transmiten los partidos de la selección. Obvio. Y si Chile va al Mundial, nosotros también vamos a ir al Mundial. Y nosotros, pero hay otros que parecería que no. ¿Cómo? Que hay otros del medio que parecería que no quieren que le vaya bien. Pero en la... Ni a la selección. Pero después te dicen, no, nosotros somos los primeros que queremos que le vaya bien. Bueno, entonces sumen algo, no resten. No todos. No todos. Pero tú podías hacer una crítica. Ahora, tienes lo que te dice... Pero ¿cómo nos vamos a poder hacer crítica? Nosotros hacemos crítica acá. Pero tienen que recibirla también, pues aquí, cada vez que se critica, desde el otro lado viene casi la lapidación al que llega a decirlo. Pero oye, es recíproco, es recíproco, porque si yo, por ejemplo, te critico a ti, o critico a Pancho, o critico a otro periodista, ese periodista tiene la oportunidad y tiene la televisión y tiene su tribuna para rebatir la crítica que yo estoy haciendo. Siempre está la chance de responder. Pero a lo que voy yo, es que tú das con un punto que me parece importante relevarlo ante ese tipo de análisis, porque siempre se plantea esto como que hay un poco lo que dice Marcelo, que hay algunos que pareciera que quieren que pierda, o lo que tú dices. Y que, perdón, puede haber algunos que es el negocio. A los programas de este tipo, las veces que mejor le va es cuando a los equipos que están participando en torneos, Colo Colo, la Libertadores, o la U, Católica, lo Internacional, la selección les va bien. Diario ya casi nos van quedando, pero las veces que más se venden diario es cuando los equipos ganan. Uno asume que eso se puede llegar a lo digital hoy por hoy en Internet. Entonces hay un correlato también. A todos nos interesa que la máquina funcione. Y para que la máquina funcione, más allá de que yo pueda hacer buenos análisis, malos análisis, buenos comentarios, malos comentarios, lo importante es que el equipo rinde en cancha. Al final de cuentas, nosotros somos un poco decorados también, no necesariamente somos los principales. Es el ideal. Es el ideal. Porque sí, claro, que el equipo Andy funcione en cancha, pero vos sabés que eso no siempre pasa. Y generalmente en el fútbol pasa a... Y últimamente ha pasado poco. Y últimamente ha pasado poco. O sea, últimamente... Efectivamente, ese ideal no se da. No, está bien. Prácticamente, entonces... Y no se va a dar. Es parte del fútbol la parte. Pero ahí también es complejo decir... Pá, si él se ya va a despertar el equipo cuando llega tanto tiempo haciendo el estar. O sea, llega un minuto en que tenés que... Lo que le plantea el mago, y que se inicia la conversación, paso para esto del otro lado, con el Pato, con Dante y con Barty. Gareca y cualquiera de nosotros, cualquiera que esté en el medio, tiene el derecho a declarar lo que quiera, a pelear con quien quiera, etc. O sea, lo que yo voy es una situación que yo advierto, y que puedo estar equivocado, que tiene que ver cuando en determinadas situaciones los técnicos empiezan como a ya entrar en este... A fajarse con la polémica. Yo no escuché la pregunta, yo solo entré en la respuesta. Entonces, la pregunta también tiene que ver con... No, le preguntaron una situación técnica, y él dijo, no, es que usted, yo tengo mucho respeto, lo debo escuchar por lo que ustedes dicen, pero ustedes no son técnicos, no puedo entrar a debatir con ustedes, que ahí viene esa discusión eterna, porque desde ese punto de vista, entonces... Hay que ver cómo le preguntaron. Solo tendría que, hoy día, opinar de Gareca, Barty que ha dirigido. ¿Y Dante que tiene la... Pero no ha dirigido. Y bueno, mis cracks peloteros, así despedimos la edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos, y esperamos encontrarnos en un siguiente video. Gracias.